Hay tanto resentimiento que mi corazón conserva Hay tanto odio por dentro que puede llamarse mierda Hay tanta basura almacenada en mi memoria interna Por amigos, puñalero y decepciones Varias perras, siento una laguna de sangre Que recorre por mi pecho Cuando siento rabia o mejor dicho Cuando estoy arrecho Que ha marcado mi vida y me pregunto yo que he hecho Provoca, busco una bitch y lanzalo todo pal techo Pero controlo mi iris y sonrio como de costumbre Yo conozco a los reales y se quien me tira la espalda Detesto ese mamahuevo que me tira mierda y se alumbre Y aprecio a ese convive Quien no me cobro ocho tablas Cuando no me criticaron Cuando cometí un error Y cuando me vieron se cagaron Porque pudo ser peor Y solo me perdonaron lo que están alrededor Créanme que no me sorprende que lo caga vivir terror Sus manos que emanan su maldita hipocresía Yo nunca olvido ese pana que se metió a policía Y que me vio fumando marihuana por una en su vía Y me perdonó y me dijo eres mi pana todavía Mi padre, mi madre, mi abuelo están a mi derecha Ellos son el veneno más candela que tiene mi flecha 250194 es la fecha en la que nació Michelle El que redacta en esta mesa Pero quien les canta fue bautizado como grillo Muchos me dicen compi creo que te falta un tornillo Y provoca responderle lo que quiero es un cuchillo Para apuñalear mi rabia y poder vivir tranquilo Quien no me miró el tatuaje y rapidito me catalogó Quien no me dio mi coraje y de una me retó Quien no me miró detrás y dijo te ves mejor Pero el traje es un disfraz que sirve para dar calor Fuck you, vete con tus vibras patrolao Y no me provoques que ya ando con el buido volteao Que yo me conozco y que se cuanto he cambiao Pero sigo siendo la misma rata que han despreciao Oh shit, huelen a chuletes son menores Que me ven por encima el hombro presumiendo ser mejores No esperes que se cocine, tampoco esperes que se dore Mejor que te tranquilices, tome agua y se controle No, no es con Betty lo que canto No es con Betty, luce lo que quiero Yo pertenezco al otro bando A los que no se venden y nunca se vendieron Repito no soy malandro Soy del subterráneo les digo Me corto el pelo yo mismo no voy pasandro Y me gusta bofetear a los loquitos Wow, yo, Grillo, Xila, Ila ¿Quién me escucha? Gaps Wow, wow, EXO ¿Cómo le dicen, wow? Vacila al The Body, ASK Yo, tranquilo Que la vida es una rockola Grillo, Xila Produce Jump Desde el aposento Borra Borra Gracias. 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 Gracias.